hola familia bienvenidos a mi canal la cocina boricua y sus ricos bizcochos yo soy la chef elipo las personitas que no me conocen y ya como saben o vieron estamos haciendo mini blogs en puerto rico así que espero que les guste estos blogs muy sencillos que estoy haciendo para que conozcan algunas partes de nuestra isla donde estuve visitando en estas pequeñas vacaciones así que nada no se diga nada más vamos a empezar este mini blog así que vamos a ver para dónde vamos y Gracias por ver el video. 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 Mucha gente se vomitaba y le daba náusea por esto. Y también este es muy espinoso porque ahí se me está tapando los oídos a cada rato. Pero está muy bonito el paisaje. Si te encanta la naturaleza créeme que lo vas a disfrutar. Y llegamos al albor. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! en este vídeo recuerde que van a seguir los vídeos de cocina no de puerto rico que obviamente esta servidora es quien los hace así que no se pueden perder nada de eso así que muchas gracias a todos por el apoyo y nada sígueme suscríbete el caballito nada familia los quiero mucho un besote hasta el próximo blog o próxima receta hasta luego y ya parece que tengo dos peñones aquí el plazo de un yo soy hermosa yo soy preciosa y mentira